¡Muy buenas! Aquí Lizani y bienvenidos a un décimo tercero episodio de Un Beso un Libro. Este libro es un libro muy especial que a continuación os presentaré y básicamente lo voy a recomendar para diciembre y para enero. Diciembre y enero son tiempos en los que solemos tener fiestas, días libres, pero esos días suelen ser dedicados a pasarlos con los seres queridos. Por lo tanto, creo que al ser un libro, posiblemente creo que si mal no recuerdo es el libro más grande que hemos tenido hasta ahora en duración, son 320 páginas, convendría que utilizáramos dos meses, el mes de diciembre y el mes de enero. Además, se trata de un libro a que hay que dedicarle tiempo, no solamente lectura, sino dedicación porque hay mucho apartado práctico. Así que el libro con el que me gustaría iniciar 2019 es este de aquí. A ver que se vea bien. Tu vida, tu videojuego. Como veis es un libro grandote, son 320 páginas y el autor es Rodrigo Río Lizani, es decir, yo. Hoy os estoy presentando mi libro, Tu vida, tu videojuego. Un libro en el que a través de las analogías os cuento todo lo que ya habéis aprendido jugando a videojuegos, que posiblemente no tengáis conciencia de ello y que os va a permitir aplicarlo a la vida para ganar abundancia, éxito, productividad y, por supuesto, lo más importante, divertiros y pasarlo genial. Tu vida, tu videojuego es un libro que he escrito con muchísimo cariño unificando dos mundos que amo, el mundo del desarrollo personal y el mundo de los videojuegos. Este libro tiene como intención que cualquier persona que le haya dedicado mínimamente un tiempo a jugar a videojuegos pueda aprovechar el conocimiento que ellos nos brindan. Tu vida, tu videojuego es un libro que está escrito como a mí me gustaría leer los libros, ¿no? Primero hay una analogía que te ayuda a comprender lo que voy a explicar a continuación, luego viene la explicación de lo que sería el concepto importante de cada uno de los apartados y, por último, un apartado práctico para llevar a cabo. Tu vida, tu videojuego está dividida en tres secciones. La primera de ellas hace referencia a las 15 leyes, 15 leyes que existen en los videojuegos, al igual que en la vida, y que cuando estamos jugando a los videojuegos las aplicamos de manera perfectamente natural. En cambio, por otro lado, cuando estamos viviendo las solemos o tenemos tendencia a olvidar. Es gracias a tu vida o tu videojuego que podrás volver a conectar con esas 15 leyes, podrás favorecer, aplicarlas en tu día a día y sentir exactamente lo mismo que con un videojuego. Diversión, entretenimiento, estar fluyendo y estar presente en la tarea o en aquello que estés realizando. En la segunda parte del libro encontrarás un apartado que hace referencia al autoconocimiento. Cuando tú estás jugando a un videojuego, juegas a través de un avatar. En la vida, muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros somos ese mismo avatar, pero no tenemos el autoconocimiento necesario para poder utilizar al máximo nuestras habilidades. En cambio, en un videojuego solemos invertir tiempo en conocer las habilidades de nuestro avatar. Esta segunda parte mejoraría el autoconocimiento, lo cual nos llevaría a la tercera sección. La tercera sección consiste en que aprendas a construir una aventura. Todo videojuego tiene una aventura, sea cual sea el videojuego, sea cual sea la finalidad de ese videojuego. Siempre existe una aventura, una aventura que solemos disfrutar y solemos divertirnos mucho mientras la desarrollamos o mientras intentamos completar. La intención de esta tercera parte es que te crees tus propias misiones, tus propias aventuras y que las juegues a través de tu avatar, aplicando las 15 leyes de las que te hablaba en la primera sección. De esa manera estás mejorando la inteligencia espiritual, el desarrollo personal, el crecimiento personal, el autoconocimiento, por supuesto la productividad. Y por lo tanto será mucho más sencillo que alcances aquello que quieres alcanzar, que logres tus objetivos, que cumplas tus metas o que consigas todo aquello que deseas en la vida. Este libro está diseñado básicamente para favorecer un proceso de éxito, abundancia y bienestar en el día a día, hagas lo que hagas. Al margen de que seas un jugón que le dedica diariamente horas a los videojuegos, que hayas jugado esporádicamente o que nunca hayas jugado un videojuego, este libro te puede aportar muchos conocimientos, conocimientos muy útiles para que tu vida mejore en muchos aspectos. Cada capítulo tiene un apartado teórico y un apartado práctico. En el apartado teórico, a través de las analogías, favorezco que comprendas lo que te quiero explicar. A continuación te explico el punto en concreto. Y finalmente hay un apartado en el cual hay algo que aplicar, hay algo que hacer. Hay un montón de herramientas de coaching, hay un montón de herramientas de toma de conciencia a lo largo de todo el libro. Básicamente el libro es un libro para poner en práctica cosas en el día a día. Por eso me gusta pensar que la gente va a utilizar el libro como un libro de estudio, como un libro de aprendizaje, como un libro de toma de conciencia y de práctica continua. Hay muchas preguntas, hay muchos ejercicios que van a hacer que vuestras vidas mejoren de manera sustancial. Por lo tanto os invito a que los practiquéis. Si bien es perfectamente útil leerte el libro una vez y guardar otra vez en la estantería y te va a aportar mucho conocimiento, te va a aportar valor en tu vida, lo ideal es que de vez en cuando o habitualmente lo utilices. Ya que tienes incluso una ficha para crearte tu propio avatar y de esta manera poder desarrollar esas aventuras y poder crear esas aventuras. Mi idea básicamente, como vas viendo, es construir un videojuego en la vida real y que disfrutemos logrando, que disfrutemos el camino. Ya que como sabes, si no disfrutas del camino, difícilmente vas a poder disfrutar del destino. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para poder adquirir este libro. Este libro se puede comprar de dos maneras. Una es a través de Amazon y otra es a través de la editorial, héroesdepapel.es Para aquellos que os encontréis en América Latina, existe un formato distinto para poder adquirir el libro. Si bien podéis hacerlo a través de la página héroesdepapel, yo lo que os recomiendo es que vayáis a vuestra librería habitual y deis los siguientes datos. Está todo explicado perfectamente en la descripción del vídeo para que lo podáis leer con calma, pero aquí os lo cuento rápidamente. Con decir que el autor es Rodrigo Río, que el libro es Tu vida, tu videojuego y que el editorial es Héroes de Papel, tendréis que aportar también los datos que hacen referencia a la empresa que se encarga de distribuir los libros en América Latina, que es Puchol y Amado Export. Ahí tienes un número de teléfono, ahí tienes un email, tú le das a la librería, a la persona que se encargue de la librería habitual, esta información, ellos se pondrán en contacto con la distribuidora sabiendo qué libro, de qué autor y de qué editorial tienen que pedirlo y lo pedirán. Siento profundamente que no exista un formato más cómodo de hacerlo llegar a América Latina, pero creo que es bastante funcional, aunque desde luego habrá que entender que no va a llegar instantáneamente. Héroes de Papel hace la distribución a nivel nacional en España en aproximadamente máximo dos días y Amazon, como ya sabéis, también se encarga de realizar una distribución bastante buena. También vais a poder encontrar el libro posiblemente en las grandes librerías, pero suele ser mucho más sencillo comprarlo por internet. Por si acaso, no olvides revisar la parte de la descripción ya que iré modificando las maneras o los lugares en los cuales el libro se encuentre en venta. Si vas a ver si lo vamos traduciendo a otros idiomas, si va apareciendo en otros amazones, como por ejemplo el .fr o el .uk. Si hay otra manera de haceroslo llegar a América Latina, o encontramos un formato que sea mucho más cómodo para todos. Todo esto lo iré actualizando en la parte de descripción, en la parte inferior. Espero que os guste, es un libro que os salgo con muchísima ilusión. De hecho, un mes un libro ha estado parado bastante tiempo porque en octubre pensaba que lo iba a sacar, pero al final, bueno, pues ha costado más de la cuenta. Así que espero que lo adquiráis, espero que os guste, espero que me deis feedback, tenéis toda la sección de comentarios para comentarme todo lo que queráis, las dudas que puedan surgir al leer el libro, todos los comentarios sobre si os gusta, si no os gusta, si os encanta, si os parece una bazofia. Todo eso me encantaría leerlo en los comentarios debajo de este vídeo y a través de las redes sociales. Como siempre, espero que os sea de utilidad, un fuerte abrazo y feliz lectura. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo. Os deseo unas muy felices fiestas y que lo disfrutéis con vuestros seres queridos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!